¡Suscríbete! 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 Y de mala tan intensa, tan intensa, treinta y dos en la cena Me llamo María y no me tose, ni Dios ¿Cómo va eso de no tener razón? Pues te vas a la mierda Que no tengo razón, pues te vas a la mierda Que no tengo razón, pues te vas a la mierda Que no tengo razón, pues te vas a la mierda Que no tengo razón, pues te vas a la mierda